bienvenidos nuevamente a su canal microsoft excel a todo nivel el día viernes subí un vídeo donde les recomendaba un asistente de chat gpt para whatsapp en donde pues durante el viernes y parte del sábado me comentaban dentro de los comentarios varias personas que no les funcionaba que no jalaba correctamente que no les respondía y esto se debe a que combine por error confieso que fue un error mío combine la herramienta kirix con la parte de soy lucia.com el día de hoy vamos a aclarar esa parte porque me interesa que ustedes también puedan disfrutar de una herramienta que estén en la gran mayoría de los países del mundo una herramienta que si les conteste que funcione correctamente y pues que ayude a que ustedes puedan determinar y preguntarle cualquier cosa a chat gpt desde su whatsapp vamos a mi pantalla y observarán la siguiente página tenemos la siguiente página que se llama soy lucia.com que es realmente esta la lucia de la que les hablaba en el vídeo anterior en donde igual tiene una sola página que dice hola soy lucia tu inteligencia artificial en whatsapp recibe respuestas al instante con sólo un mensaje de whatsapp disfrútalo por tiempo limitado esperemos que esta parte siga gratuita por lo que me comentaron también los creadores me mandaron un correo el día sábado y me dijeron pues que era importante aclarar esa parte para que para que todos tuvieran la posibilidad de trabajar con esta herramienta y pues posteriormente comentarnos sobre las actualizaciones si es necesario y si este vídeo hay una respuesta correcta de esta herramienta pues valdrá la pena hacer alguna colaboración con ellos para poderles traer más y mejores herramientas sobre las actualizaciones de esta me dice aquí en la descripción de esta herramienta contesto a todas tus preguntas necesitas saber la capital de un país o la fecha de un evento histórico escribo en texto tus mensajes de audio traduzco casi cualquier idioma que conozco a cualquier lugar pues listo vamos a darle clic aquí en donde dice empieza ahora como la ocasión pasada igualmente me abre whatsapp y me manda directamente a el chat de lucia gpt que este yo ya lo había guardado y listo a ustedes les va a aparecer en cuanto le den aquí al botón de ir al chat les va a aparecer seguramente un número acá bastará igualmente con que ustedes lo guarden como un como un contacto y listo ya podrán tener el texto y la herramienta para poder trabajar con lucia gpt quiero empezar a hablar le voy a poner por acá y seguro pues ahí ya vio el mensaje me dice hola soy lucia en que puedo ayudarte hoy vamos a decirle necesito saber vamos a ponerlo correctamente necesito saber cuáles son los países más ricos del mundo en producto interno bruto per cápita vamos a poner esto y vamos a ver qué es lo que me contesta vamos a ver ahora sí en cuanto ustedes accedan por favor igual déjenme en los comentarios que realmente está funcionando la herramienta y que les está dejando pues los datos correctamente me dice los países más ricos del mundo en términos de producto interno bruto per cápita son catar macao luxemburgo singapur y una y te gustaría saber algo más sobre ellos nosotros podemos indagar más sobre la información no me voy a alargar bastante en todas estas herramientas que ustedes ya saben lo que sí es que quiero pues que vean cómo nos traduce en texto por ejemplo aquellos audios que nosotros tenemos vamos a decirle que me traduzca algo que le voy a decir y pues que nos lo traduzca no sé al idioma inglés no y tal vez podríamos nosotros trabajar este con una parte de mandarle audios y nos traduzca toda la información directamente al idioma que tú quieras traduce me el siguiente audio al inglés quiero trabajar en los estados unidos en el estado de texas y de ahí posteriormente moverme a vivir al estado de california en cuanto yo le mando este audio me va a aparecer un mensajito que dice escuchando y debería de ayudarme empieza a analizar y debería de ayudarme a transcribir esa parte y observen ahí rápidamente me dice i want to work in the united states in the state of texas and then move to live in the state of california listo ahí está la traducción al inglés y pues también me podría vamos a ver si como en chat gpt me da seguimiento sin que exista realmente el texto vamos a decirle a través del audio que ahora me lo traduzca al francés si toma la conversación si hay una memoria como lo hace chat gpt en su página principal o hay que repetirle nuevamente el audio vamos a decirle ahora traduce me ese texto al francés vamos a esperar a que nos traduzca ese ese mismo texto vamos a ver si lo toma si de hecho observa que ya ahí me dice eso si no se los voy a leer como tal la verdad es que no sé francés y no sé si me estaría equivocando a la hora de pronunciarlo pero si efectivamente si tiene la memoria que tiene cuando hablamos con chat gpt y nos da seguimiento a una conversación ya me hizo la traducción por lo que veo aquí en la parte de texas y de que me quiero ir a vivir a california así que pues con este van a poder hacer estos audios y también pues transcribir todos los audios que nosotros le mandemos imagínense que ustedes quieren traducir el audio de un amigo pues le mandan le reenvían el audio a lucía y pues esta nos va a permitir que nosotros podamos traducir la información de manera correcta y de manera gratuita todo aquello que ustedes saben que pueden hacer en chat gpt pues lo van a poder hacer ahora sí con lucía les voy a pedir de favor que en los comentarios si tú probaste esta herramienta dime en los comentarios si funcionó si funcionó si funcionó no me dejes de enviar comentarios ayuda bastante ayuda a que este vídeo llegue a más personas si no funciona pues igual déjame en los comentarios y vamos a ver si las personas creadoras de este proyecto nos pueden ayudar al respecto porque en la herramienta anterior que les recomendé fue más literalmente una confusión mía de una herramienta con otra pero en este caso lucía gpt es el sitio web soylucía.com se los voy a dejar ahora sí en la descripción de manera correcta para que ustedes lo vean puedan acceder a esta herramienta y se supone que pues este funciona para cualquier país del mundo en su gran mayoría limitado no todo es gratuito tenemos 100% gratuito y esperemos que así sea pero sólo eso se va a lograr si este proyecto tiene éxito y pues si más como ustedes entran a probar esta herramienta y pues hacerla lo más popular posible así que bien espero que este rápido vídeo y este vídeo aclaratorio sobre el vídeo anterior del viernes que tuve que eliminar del canal les sirva por favor déjenme un comentario ahora sí de si funcionó si funcionó espero que la mayoría de los comentarios sea así si funcionó bueno pues ni modo ni hablar así está la herramienta corregido del tema esto es microsoft excel a todo nivel les saluda su amigo víctor y nos vemos en el próximo vídeo